5 y 25 de la tarde y empezamos a desarrollar algunos de los temas que tenemos y habíamos dejado pendiente el tema de las prepagas. Es un gran dolor de cabeza tener que estar analizando y viendo cuánto aumenta mes a mes la medicina privada. La verdad es que es para pocos hoy y es un lujo. Lo cierto es que fue un tema de análisis en el Estado frente a la cantidad de reclamos y también a la cantidad de deudas que se han comenzado a acumular debido a que frente a los aumentos los clientes no podían hacerle frente a cada uno de ellos. Lo cierto es que ha salido la resolución que tiene que ver con ponerle un tope a estos aumentos. Pero no es para todos sino que va a ser para unos pocos y para unos pocos que sepan hacer el trámite o que puedan contar con la asistencia también de un gestor o un contador porque la verdad es que no la pusieron fácil. ¿De qué se trata esto? La nueva resolución que habla de los aumentos y ponerle un tope dice que aquellos que tengan un ingreso neto inferior a seis salarios mínimos o sea un salario neto menor a 392 mil pesos van a aplicar mes a mes frente a la posibilidad de exponer su ingreso mensual y que no les aumenten por demás la cuota de la medicina privada. ¿Cómo se hace eso? Es un trámite que se hace a través de la página de la AFIP donde uno tiene que tener la clave número 3 o sea nivel 3 para poder ingresar obviamente y poder hacer este tipo de trámites o sea que los que tienen menos de nivel 3 están por fuera. Una vez que ingresen ahí van a tener que ir justamente a la parte de la obra social van a tener que averiguar el cuid de donde hacen sus aportes una vez que puedan ingresar a quien destinan estos aportes van a tener la posibilidad de ir desarrollando a través de la página avanzando punto por punto primero una declaración jurada para los usuarios de las prepagas después de ingresar con los códigos que les van a mandar a lo que viene como un sector que se llama mi salud bueno ahí hacen una nueva declaración tienen que hacer el trámite de la selección de justamente la entidad donde derivan sus aportes esto mismo que yo les decía averigüen principalmente el cuid de ese lugar porque una vez es hace un genérico como bueno yo tengo tal prepaga pero en realidad nuestros aportes pueden ir por ejemplo la gente que tiene galeno por ejemplo tiene lo que es cerveceros o navales esos de o sea no lo van a encontrar como os de galeno sin médica sino que tienen que ir hacia los gremios que reciben esos aportes por eso es muy importante a través de la prepaga está tercerizado por eso importante tener el cuid una vez que hayan accedido ahí van a tener obviamente la opción del formulario donde se registra una vez más la declaración jurada y van a ir poniendo punto por punto el ingreso que tienen como para saber si quedan dentro de estos estas personas que van a estar no exentas pero sí que van a tener un tope es complicado si es complicado es un trámite largo que de verdad si tienen la ayuda de un gestor o un contador lo van a hacer mucho más fácil y para tener en cuenta esto se puede hacer del primero al 20 de cada mes porque de cada mes porque sí o sí hay que hacerlo todos los meses sino el mes que no se haga se va a considerar directamente como que pueden y tienen la capacidad económica de poder asumir el aumento es un poco engorroso pero es la única manera que existe hoy frente a esta nueva disposición del estado de ponerle un tope a esos aumentos que tienen siendo entre un 12 y un 15 por ciento cada dos meses entonces es muchísimo así que a intentar aprobar si no se puede pedir alguna ayuda también están las asistencias a través de la web como para poder ir avanzando en la página sí o sí tener presente que tenés que tener a mano la clave de afip ser nivel 13 en tu clave y de ahí en más empezar a avanzar con el registro acordate del primero al 20 para que quede excluido del aumento en realidad el aumento completo y llega un 90 por ciento el aumento que haga la prepaga que vos hayas seleccionado obviamente esto se puede hacer un único trámite por persona porque es siempre dependiendo a ver si en un grupo familiar el ingreso que cuenta como principal es el de la esposa o el esposo sólo la persona que hace el ingreso de mayor nivel económico es la que el mayor aporte es la que tiene que hacer este trámite es uno por grupo familiar en caso de que sea un grupo familiar que contenga a todos dentro de la misma prepaga así que es un poco engorroso pero bueno son buenas noticias en cuanto a los aumentos que sabemos que son muchos y que vale tener la p vale tener en cuenta esta salvedad que se empieza a hacer acuérdense el te el aumento no va a correr hasta el 100 por ciento sino hasta un 90 por ciento para aquellos que tengan un ingreso neto de menos de 392 mil pesos así que hagan números y empiecen a ver si pueden ir haciendo el trámite yo creo que la primera vez va a ser engorroso la segunda nos va a dolor de la cabeza y ya la tercera lo vas a hacer de taquito pero hacerlo todos los meses apártale la pena mucha plata es mucha plata porque es mucho el aumento que hemos venido sufriendo en todas las obras sociales está acumulando y que quizás de cara al 2023 va a haber más aumentos entonces bueno es una forma como de contrarrestar no es que durante los últimos dos años es gente que se han deudado que deja directamente la deuda y se pasa al sistema público teniendo esa deuda y vigente y si no directamente dándose de baja porque no lo pueden afrontar así que era un tema obviamente que estaba pendiente en agenda como para buscarle alguna solución bueno los que no tienen solución son los mondiales